Hola a todos y a todas, una vez más bienvenidos a las entrevistas de la Oficina de Información Juvenil. En tu casa o en la mía, hoy tendremos a Alia Cámara, un pintor contemporáneo. Bienvenido Alia. Hola a todos, mi nombre es Alias, yo soy de Guinea-Conakry, llego aquí en España en 2019, hace un año, dos meses o tres meses. Bueno Alia, pues cuéntanos, ¿tienes proyectos? ¿Qué te gustaría hacer por Madrid? Colaborar con todos para trabajar juntos, hacer exposiciones. Y Alia, ¿te gusta Madrid? ¿Habías escuchado alguna vez algo de Madrid antes de que vinieras aquí a España? ¿Tenías alguna noción de España o de Madrid concretamente? Cuéntanos, cuéntanos. Vivo aquí en Madrid. Me gusta España porque España es un país muy artístico, muy turístico y muy interesante en cultura. ¿Y tú qué has estudiado? ¿Qué has estudiado allí en Guinea-Conakry? Si yo me recuerdo, cuando iba al Instituto de Arte, estudiaba en el Instituto de Arte de Guinea, nuestros profesores nos explicaban, van a algún museo, como el Museo de Picasso, que está en Málaga, Centro de Arte de Reina Sofía, como el Museo Nacional del Prado. Todos, yo puedo decir que son muy interesantes. Alia, ¿podrías mostrarnos alguna de tus piezas artísticas y explicarnos un poquillo de lo que significa? ¿Te parece? Sí. Yo tengo algunas cuatro aquí que he hecho. Os voy a enseñar y explicar un poco lo que he hecho y lo que quiere decir. Es de grandes ojos. ¿Grandes ojos? ¿Grandes ojos? ¿Qué quiere decir? La persona que ha visto una cosa en sus ojos, propios ojos, quiere decir, quiere decir aquí en este cuatro, ejemplo, Grand Ojos. Y Grand Bully quiere decir, como ha apuntado lo que ha visto, no es una mentira. Quiere decir, este Bully se llama Grand Bully. Estos son libros. Son libros de historia. Historia porque hay muchos libros que explican la historia de cosas de antiguo. Estas cosas están escritas para personas que han visto este evento. este cuadro,rijk dream, es un cuadro. F-4. La mujer valiente. Una mujer muy valiente, muy famosa. Tiene el Mi ánimo está en caballo. Estos que veis son polvo de tierra, están en guerra, están listas para defender su país. La vida de África y de aquí no son lo mismo para vender, la gente, el movimiento no son lo mismo. Es porque he hecho este cuadro para recordar un poco. Son vendedores que están en la calle para vender parús, maíz. Tenemos también este cuadro que estoy pintando, no está terminado. Y este cuadro también. Y este cuadro también no está terminado, estoy pintando. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder entrevistarte, conocer tus obras y conocerte un poquito más. Muchísimas gracias. Nos vemos prontito en la próxima entrevista. Desde el Departamento de Juventud y las oficinas de Información Juvenil, os queremos animar a que nos sigáis en nuestras redes. Chau. Muchísimas gracias a todos que van a ver este video. Me alegro mucho. Estoy aprendiendo español, castellano y mejorar también. Gracias por ver este video.